Hola amigos, ¿qué tal? El periodista Mijael Garrido Leca lamenta que en las redes sociales la gente haya lapidado a los jóvenes que perecieron en una discoteca. Que la mayoría condene a estos 13 muchachos por su propia muerte es una tragedia. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Mijael Garrido Leca sobre Los Olivos, que la mayoría condene a estos 13 muchachos por su propia muerte es una tragedia. Mijael Garrido Leca no dudó en opinar en sus redes sociales por la desgracia que enlutece hoy la muerte de 13 jóvenes que perecieron en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos. Esto a causa que por temor de ser detenidos por la policía corrieron por las escaleras y ventanas para huir y en su intento por escapar estuvieron aplastados y hasta asfixiados porque en el lugar había demasiada gente. Amanecer para enterarse que 13 jóvenes murieron ayer durante una intervención policial en una discoteca en Los Olivos es una desgracia. Que la mayoría de comentarios condenen a estos 13 muchachos por su propia muerte y sin empatía se les la pide desde red social es una tragedia, escribió el periodista en su cuenta de Twitter. Inmediatamente sus seguidores lo respaldaron, pero otros cuestionaron al periodista, pues según ellos los jóvenes tuvieron la culpa de exponerse a una reunión a sabiendas que estaba prohibido las reuniones por mandato del presidente Martín Vizcarra. ¿Con qué facilidad se pide empatía cuando muchos estamos hartos del encierro y aún así cuidamos al otro? A esa gente no le importó ni su propia familia al momento de ir a celebrar. Le dijo Mariela Tazaico. Resulta que la policía es la culpable. ¡Anda! Esos jóvenes quisieron huir en esa desbandada al sentir a la policía. Y encontraron o cerraron la puerta por huir según se pudo apreciar, se agolparon y m***on. Le dijo Oscar Hurtado León. Por su parte, Enrique Pérez le replicó. Eres o te haces. Si estamos en pandemia depende de nosotros mismos de cuidarnos de ir a lugares con aglomeraciones de gente. La irresponsabilidad e imbecilidad de estos individuos los llevó a esto. El periodista mostró su apoyo y solidaridad por aquellos que fallecieron a causa de la estampida. Sin embargo, las respuestas de muchos de sus seguidores fueron totalmente opuestas a su pensar. ¿Crees que pese a la desobediencia deberían tener un poco de empatía por las personas que perdieron la vida? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista? ¿Crees que tienes razón en que la gente no debe lapidar a estos jóvenes? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!